Y como dice, en este 2023, aquí estamos, los callos de la rumba, y que te habla, Mario Fernando, óyeme Andy, y yo se va con mucho cariño, con mucho sabor, para recordar el mundo, vuelve tu grupo, los años en la rumba, que te vas a equivocar, oye, y como dice, huepa, 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 así se baila, y así se goza. Señor cantinero, pégame cerveza, quiere borracharme, de dolor y pena, yo le di mi vida, le traigo mi alma, y no le importo, solo me ha dejado, pégame cerveza, quiere borracharme, si no está conmigo, prefiero la muerte, aquí estamos otra vez, los muchachos del mismo de siempre, y no te conjuntas a bateros, Y como dice, que te vas a equivocar, que te vas a equivocar, eso, somos la única, los de la rumba, Señor cantinero, pégame cerveza, quiere borracharme, de dolor y pena, yo le di mi vida, le traigo mi alma, y no le importo, solo me ha dejado, traigo mi cerveza, quiero borracharme, si no estás conmigo, prefiero la muerte, Y como dice, si no estás conmigo, prefiero la muerte, y yo me ahorco, con un papel higiénico, pero bien mojado, Te digo más cerveza, quiero borracharme, si no estás conmigo, prefiero la muerte, Y esto va de corazón, corazones, pa' los niños, pa' los seguidores, a la gente que le gusta escuchar, Los años de la rumba, aquí estamos, tomando estilo y caridad, Te digo más cerveza, quiero borracharme, si no estás conmigo, prefiero la muerte, Te digo más cerveza, quiero borracharme, si no estás conmigo, prefiero la muerte, Y nos vamos, pero regresaremos, en el 2024, Y nos vamos, chau, 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 chau. Te digo más cerveza, chau, 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 chau.